Lo que puedes construir, a veces quieres destruirlo Ya no dolerá, no te dolerá, cuando dores olvidarte Ahora habrá nunca de que volver, si supuestamente ya creíste Una explosión no nos tocará, cuando somos infinitos Ven un poco más lento, quiero despertar dentro de ti Ven un poco más lento, lo que tú pones dentro de mí Ven un poco más lento, nos queda bien dentro de ti No quiero besar, no quiero besar, hasta que no se caiga Si lo pudieras construir, siempre vas a ir resistir En una situación que cansaré cuando quieras desarmarte ¿Por qué la mala que te cueste más que estar aquí sintiéndote de Dios? ¿Por qué estás? ¿Por qué estás? ¿Por qué estás? ¿Por qué estás? ¿Por qué te cueste más que estar aquí? ¿Por qué estás? ¿Por qué estás? ¿Por qué estás? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!